Es parte de la manifestación que estamos haciendo acá, vemos algunas de las personas que se encuentran inclusive dentro de la prestación Estamos observando ahorita que están manifestando acá los estudiantes Que manifiesten hermano, tú tienes que acabarse como sea, estos tipos acabaron con todo, con todo, todo es ellos Todos es ellos, que manifiesten, que están, que salgan a la gente, lo que quieran Estos tipos son narcotraficantes, ladrones, acabaron con todo Solamente el grupito de ellos es los que están beneficiados, más nadie se beneficia de esto Estoy de acuerdo con todo esto que está pasando Podemos observar parte de las personas que se encuentran inclusive en la cola, están apoyando las manifestaciones estudiantes Y le indican, inclusive los estudiantes que están pidiendo son elecciones Vemos como tratan de mediar, inclusive las personas en las colas apoyan, inclusive con fotos Y como indicaron algunas de las zonas que están apoyando esta manifestación Nosotros las autoridades tratan de mediar con los estudiantes en este momento Y bueno, observamos que están tomando parte de la ciudad de Caracas Todos los rodeos de la UCB están siendo tomados en este momento para exigir que se reanuden las elecciones